Nacen a los 7 meses porque nos lo expulsan antes de tiempo. O nacen a los 10 meses porque no los quieren soltar. O nacen con el cordón umbilical alrededor del cuello porque los quieren extrangular. No todas las madres quieren ser madres, ¿eh? Hay las madres formidables, claro que... Pero hay madres que hacen el hijo y no lo quieren alimentar. Y hay madres que hacen el hijo, lo hacen crecer y no lo quieren soltar. Entonces, en este libro yo muestro todas las categorías de madres. Porque no es verdad que madre hay una sola. Hay varias. Si tú eres esquizofrénica, un hijo puede tener 7 madres. ¿Mujer? ¿Qué te escribe, quiero tener un hijo? ¿Qué? ¿Y qué le contestaste? Depende, le voy a darle una cachetada a tu papá. ¿Por qué? Porque intuí, en el nombre que se había puesto, se había puesto un nombre masculino. Entonces intuí que era una mujer que habían querido que fuera un hombre. Entonces, dale una cachetada a tu padre porque viene del padre. Quiero que mi primer hijo, mi hijo sea hombre. Y sale una mujer. Entonces, esta mujer tiene problemas. Vive en su cabeza, tiene problemas con su seno, tiene problemas con su menstruación, tiene problemas con su orgasmo y tiene problemas con la maternidad. ¿Y de dónde viene? De tu padre. Ve y dale una cachetada a tu padre. ¿Y lo hizo? Supongo que sí. Claro, lo hizo. Lo hizo y se embarazó. Sí. Fantástico. Y cuéntanos otra más. Pero lo creyó. Lo creyó, claro. Hay que creerlo porque si no, a otra persona le digo eso y me dice, ¿cómo voy a hacer esto? Sí, claro. ¿Cómo voy a hacer a mi papá? ¿Dale una cachetada? ¿Pero cómo? Claro. Bueno, dile, le dije, dame gracias que no le dije que le diera dos cachetadas a tu mamá. Porque también la mamá tiene que ver allí, claro. Cuando el padre quiere que la hija sea hombre, la madre es cómplice. Quiere que te está amarrada a un muerto querido, te quieres desprender de él. Entonces le digo, toma la foto, pon globos, globos de los colores y luego lánzalo al aire y que se vaya hacia el cielo. Déjalo ir. Cosas así, son muchas. Yo he dado miles de actos de psicomagia. Tengo dos libros, uno que se llama Psicomagia y el otro que es bastante importante sobre psicomagia. Son consejos de psicomagia, manual de psicomagia. Y ahí presento problemas y los consejos de psicomagia que he dado que han tenido resultados. Porque yo a las personas les digo, te doy este acto, pero tú no me pagas porque la psicomagia es gratis, como el tarot. Es una revuelta contra el psicoanálisis que es caro y pagas. Y dices que eso, según Florio, es lo esencial. Tienes que pagar por tu curación. Y yo a veces he llegado leyendo el tarot que les pago para que se curen, les pongo un billete en las manos. Al revés. Entonces aquí es eso. Y les digo, lo único del pago que te pido es que me envíes con una carta diciéndome, esto es lo que yo tenía, esto es lo que tú me dijiste, esto es lo que hice, esto es lo que pasó mientras lo hacía y este es el resultado. Claro, necesitas el regreso. Para saber, para saber, y le digo, es para saber si esto marcha para poder aplicarlo a otras personas. Durante años he hecho eso, entonces tengo mucha experiencia en lo que marcha y lo que no marcha. El acto de psicomagia tú lo haces. Tú eres el lobo y tú eres caperucita roja al mismo tiempo. Y haces el acto. Entonces ya te conviertes en héroe de tu curación. Tú eres tu propio curandero y recuperas tu dignidad. Ya cesas de pedirle al otro. Yo no voy a pedir que me curen. Yo me voy a curar. Eso es lo que decidí. No voy a pedir que me quiten la pena. Yo me la voy a quitar. Tengo que recuperar mi dignidad. Yo no voy a pedir que me den un empleo. Yo voy a crear empleo para los otros. Si yo quiero tener empleo, creo empleo para los otros. Cuando yo hacía masaje iniciático, había gente que le dolían las piernas. Entonces yo sabía inmediatamente que las habían cambiado de territorio cuando eran niños. Las hicieron irse de un lugar donde tenían sus amiguitos y no querían irse. Entonces una que tenía dolor en las piernas, una argeriana, dice que le mandaran 10 kilos de tierra de Argelia y que metieran los pies en la tierra de Argelia y vieran la tele tranquila, baños de tierra de su país. Tan lejos de tu pueblo que amas, que te manden tierra y meten los pies ahí. Entonces tú te alivias del dolor. De hecho.